Sigan el curso de formación política, tenemos varios temas que pueden ser de su interés, estamos hablando de los problemas de diversidad, de globalización, de los movimientos sociales, los partidos políticos, el tema de los proyectos alternativos de nación, que nos sirvan para mejorar nuestra visión de país y para nuestra práctica política, en nuestra comunidad, en nuestra organización, en nuestro movimiento. Es un curso amplio, un curso abarcador, pueden ustedes hacer preguntas a través de la red, pueden ver incluso los videos de los cursos ya pasados, las dos sesiones que hemos tenido, y pueden acompañarnos en las próximas sesiones, todos los martes a las 6 de la tarde. Asimismo, compañeros, amigos, los invito a que se inscriban en el módulo que está establecido para ese fin. Así pueden recibir materiales y pueden recibir avisos y otros elementos. De tal manera que los invito a inscribirse en el curso. Gracias. 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 Gracias.